El presidente del Gobierno iniciará mañana una gira en ocho países para convencer a los países de la Unión Europea de desacoplar el precio del gas al de la energía eléctrica. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Concretamente, en el día de mañana, el presidente se verá aquí en Madrid con el primer ministro de Croacia y por la tarde viajará a Eslovaquia. Continuará esta agenda que se completará con una visita a Rumanía, también una reunión en Italia donde coincidirán los responsables de Portugal y Grecia, también estaremos en Alemania y finalmente en Irlanda. Según la portavoz del Ejecutivo, esta gira es muy importante para defender la posición de España que, según ha dicho, está avalada por el acuerdo con los presidentes autonómicos en La Palma. Sentirnos acompañados por todos los presidentes autonómicos hacen que España sea más fuerte ante esta posición que cada vez se toma más en consideración en el contexto europeo y que esperamos que ese 24 y 25 de marzo sea tenida en cuenta porque realmente creemos que la respuesta al precio de la energía debe ser una respuesta europea. Asimismo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha confirmado que se reunirá mañana con las asociaciones de la industria electrointensiva y del gas para abordar la propuesta española para abaratar los precios energéticos. Contamos también con el apoyo de las asociaciones industriales, de los sindicatos de cara al plan que el Gobierno de España está en este momento defendiendo en Europa. Además, ha subrayado que el mandato del presidente del Gobierno es claro y apuesta por un plan de respuesta a la guerra en el que la interlocución con los agentes sociales y económicos es fundamental.